Señor alcalde de la ciudad... Este martes los representantes del taxismo se reunieron con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien incluyó al sector en su campaña electoral. Después de casi 12 años con las mismas tarifas, los taxistas piden un incremento. Se pone aceite, llantas, amortiguadores, pastillas para los frenos, zapatas, todo ha subido. Un estudio técnico determinará la viabilidad del pedido. El Cabildo encargó esta tarea a la Universidad Católica del Ecuador y su respuesta dependerá del resultado. Rodas indicó que este será un estudio integral. No solamente debe enfocarse en el tema de las tarifas, sino también en aspectos relativos al nivel de calidad en el servicio. Y en ese sentido este también será un componente fundamental de este proceso de diálogo. Según las estimaciones gremiales, la tarifa mínima debería fijarse en dos dólares. Puede ser una buena alternativa, una buena solución que no será la panacea, sin embargo de eso sí paliará en algo nuestras verdaderas necesidades. Y aseguran que esto no perjudicará al ciudadano. En las calles, quiteños y quiteñas opinan lo contrario. Que no suban mucho, no exageren, para eso está el taxímetro que les pusieron, para eso está que les van a funcionar. A veces hay que estar regateando y a veces algunos son groseros. Entonces dice, si no quiere pagar, entonces coja bus. Según lo establece la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial, son los municipios los encargados de la regulación, el control del tránsito y la fijación de tarifas de transporte público. En 15 días se retomará el diálogo para revisar los avances del proceso de evaluación. No se definió un plazo para que el municipio tome una decisión. Vaneser Vaz, Ecuador TV.